muy bien rufianes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Mobile vamos a ver que podemos sacar en esta partidilla ok hay con fresito aquí rapidísimo papu rápido que no venga nadie a robarte este es mío y señor lag súper señor lag ok está rompiendo arriba se llegó porque no llegué que alguien me lo explique rápido impulso es en serio ya el diablo como sea se largó ah no es aquí enfrente no si ya se fue eh que no le doy si ya sabía que no le daba nada más terminamos de revisar aquí y nos súper bajamos va no pues ya agarraron todo corre papucho por ahí vimos volar un fantasma corre 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 a ver si matamos alguien desde aquí pues no se ve nadie ok hay dos rufianes en este en esta dirección y casi me mato un señor lag señor lag este es un loquillo qué onda con el lag de verdad y si me falta el rufian al que estaba persiguiendo que cambié este a quien estaba persiguiendo no me digas eso te pasaste compa la verdad te súper pasaste ya 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 cae vamos chale ya dejamos esto agarramos esta y les digo que de verdad se súper pasó este rufián pero sigo vivo no sé cómo pero sigo vivo no hagas eso no hagas eso no hagas eso no lárgate de aquí largo dije largo dije no están aquí la vuelta pues a ver si matamos a alguien ok se largó también no lo veo ya lo vi dale hombre poquito más poquito más poquito más no se me acaba la munición chavos no según yo con un escopetazo muere ay no seas así vamos chale fortísimo me pusiste muy nervioso la verdad demasiado nervioso pero creo que tú estabas más nervioso verdad amigo mío cuál tiene menos munición 60 me quiero súper largar de aquí chavos de verdad me quiero súper largar de aquí ok me voy a echar el botiquín porque ay no seas así y ahí viene alguien más a molestarme de hecho es un fantasma maldito fantasma dame la cara fantasma 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 uff charlie no sé cómo estoy vivo pero ya que deje de venir gente por favor que deje de venir gente por favor ya 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 por favor ya por favor ya 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 estoy harto estoy harto me van a matar me van a matar puede venir gente de de aquí enfrente de latifundio no sé cómo se llama esta arma es nueva o sea recién salidita del horno a ver parece ser que es un buen rifle de asalto no le veo intenciones de que sea un arma de ráfagas y creo que había mini escudos por ahí no lo sé no lo sé pero por favor mini escudos mini escudos voy a cambiar la escopeta y unos baby escudos please baby escudos baby escudos por favor no ahí tenía baby escudos patrañísimas vos me largo rápido 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 mamu conejita hazlo bien hazlo bien aquí batalla de construcciones estuvieron aquí enfrente o no fue batalla de construcciones no lo sé no lo sé ahorita un francazo y muero o sea alguien me avienta unas vendas y muero o sea tengo muy poquita vida no seas así no seas así no seas así me atoré típico de mí atorarme ¿ese es mío? no pero ya me vio sin asustarse Charlie tienes que recargar vamos señor headshot hazlo bien Charlie no sé dónde está ¿está ahí? ya lo vi ¡multísimo! no señor lag uff uff me tengo que curar déjenme curarme por favor por favor déjenme curarme oigan nunca había disparado con ese con ese nuevo rifle de asalto o sea es como un rifle pesado o sea está chido está chido la verdad quería escudito he sobrevivido sin escudo no sé cómo de verdad no sé cómo he sobrevivido sin escudo tú vas primero sí y se me acaba también la munición o sea ay no tenemos que hacerlo bien papu por favor llevamos 5 kills 5 kills la verdad ya no quisiera ver gente ya no quiero ver gente ay no aquí ya no hay cofre ¿verdad? no un escudito escuditos babies por favor tengo un RPG o sea ¿cómo es posible que pudiera perder esta partida? háganme el cochino favor uy escuditos babies no 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 ay malita sea no me quería aventar para agarrar el botiquín vamos de nuevo rápido gente de este lado no creo que vi alguien por allá no eh botiquín no 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 voy a llevar el botiquín perdí un poquito de tiempo ahí pero al final de cuentas me decidí no llevar el botiquín prefiero llevarme un baby escudo aunque sea va ok mil disculpas por interrumpir este bellísimo video pero como en el próximo minuto no pasa nada relevante quise incluir este mensaje en esta parte del video sin perder continuidad ahí estamos viendo el video todo chulo pero bueno quería recordarles que estamos haciendo streams en la plataforma de streamcraft además les comento que esta plataforma tiene una aplicación gratis si se la quieren descargar está muy bien si no se la quieren descargar también está muy bien y bueno en caso de que se la descarguen solamente tienes que abrirla loggearte con facebook o google y después en la sección de búsqueda puedes buscarme como hero charly como siempre hero espacio charly y una vez que me encuentres ahí en la sección de usuarios pues me das follow y les comento que vamos a estar haciendo streams lunes, miércoles y viernes sin falta el día de ayer lunes no pude hacer stream porque se cayó el servicio de internet en la zona donde yo vivo y bueno hoy martes si vamos a tener stream por la noche así que por allá los espero rufianes y pues ya no interrumpo este charly nap que no sabe ni jugar fortnite por cierto se dan cuenta que mi voz cambia dependiendo de la hora del día este gameplay lo estaba grabando en la madrugada y esto lo estoy grabando por la mañana y creo que me escucho como que más sensual ¿no? ustedes que opinan venme follow rufianes nada más y por aquí rápido conejita ¿llegó alguien? no me crean pero creo que llegó alguien no, no, no me crean yo estoy alucinando sí, la verdad estoy alucinando ¿ahí a poco no me puedo subir? sí, yo sabía que sí ay, ¿dónde está la zona? ¿dónde está la zona charly? busca la zona estamos en medio o más o menos en medio puede haber gente allá sí la respuesta es sí gente de este lado tal vez no lo sé gente de este lado de verdad que no lo sé bueno, si lo supiera pues sería un hacker ¿no? sería un tramposo pero no yo no hago trampa nunca aunque eso signifique ser el peor jugador del mundo excelente papuyo ¿qué es esto azul? no nada me conviene cofrecito este sí me conviene ok han llegado dos en carros pues al menos hay que darle a uno no primero el cofre y ahorita iremos a buscar alguno más escuditos babies el de la moto se fue hasta allá el del carrito ¿por dónde se fue? no tengo idea esas rampas ya estaban están peleando por acá torre mamu es sí se están peleando aquí enfrente y sí bueno para ser honesto a mí no me gustan los enfrentamientos en lugares cerrados pero pues teníamos que venir de chismosos ¿no? no ni idea chavos me cambio de casa y yo creo que es mejor irnos por el tipo de la moto o sea ahí seguro había dos y si no se mataron seguro me matan a mí pero ya no sé ni qué onda vamos vamos Charlie hazlo bien hazlo bien vemos a alguien por allá menos escudo para ti ok ¿qué hacemos papucho? ¿qué quiere hacer usted señor Charlie? ¿no llegué? patrañas este rufián ya se escondió te has escondido cobardín patísimo eh trampa por aquí no según yo no ok para arriba ¿quién sería el de la moto? la verdad no sé si era este o qué onda pero también como lo escuchamos había disparos acá y cuidado a los alrededores papucho mucho cuidado sí estoy jugando un poquito agresivo un poquito hay gente en esta casa la respuesta es sí ok ¿cómo ¿cómo la hacemos? la verdad no tengo ni idea le quiero romper la casa tengo ganas de romperle la casa a este rufián pero debería de checar bien dónde hay más gente ¿estabas ahí? ok cuidado cuidado Charlie es que el lag chavos un disparo un disparo más y ya no voy a desperdiciar más RPG ¿vale? no ni idea escuché un salto por ahí y escuché disparos pero este rufián ¿cómo lo saco de la casa chavos? ya lo vi escuché que alguien voló que alguien saltó cuidado cuidado y y no y no esta legendaria pero no no me la llevo porque no la voy a usar nunca la había visto uff obviamente estoy nervioso chavos ¿qué dicen? obviamente estoy nervioso ¿cómo quieren que no esté nervioso? por favor ¿cómo quieren que no esté nervioso? quedan tres vivos nada más y de hecho los disparos estaban un poquito lejos pero un poquitillo nada más piensa piensa Charlie ¿dónde pueden estar? en una casa segurísimo que sí escondidos como ratillas desde luego que sí y sí yo me muevo yo me muevo ¿estas rampas serán mías? según yo sí según yo estas rampas serán mías y desde luego que nos vamos a ir para arriba bien Charlie ahora sí piensa 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 Papu pues sí ya lo vi pero no sé qué va a hacer ni idea de qué vaya a ser este rufián eh ¿están ahí los dos juntos? ¿en serio? hasta la cochina sí puede ser que estén ahí los dos ok corre Charlie señor lag ¿cómo está usted? nada más queda uno me parece perverso señor rufián por favor salga no lo veo no sé no sé dónde está chavos pues ya lo vi matísimo matísimo ok Charlie ok tienes que hacerlo bien Papu tienes que hacerlo bien tienes que hacerlo bien es un es un easy es un easy Charlie buenísimo ay ay sí oh sí oh sí nena no jajajaja ay no ni mentes sí grabé ay sí grabé y bueno aquí vamos a finalizar este video espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguir en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme y si eres nuevo en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo video.